Tanto Paleta Esqueda como Carreño reconocen, están conscientes que hay que llenarle el ojo a Tuca Ferretti para ser considerados, no solamente en el primer equipo, sino ser titulares. Ellos hablan al respecto de qué es lo que tienen que hacer para que Tuca los considere desde el arranque. Obviamente lo conozco por fuera, pero tengo referencias de que es un técnico muy exigente, como tiene que ser, y sobre todo que enseña. Entonces yo la verdad vengo a aprender, vengo a seguir disfrutando del fútbol, que la verdad es que somos privilegiados, y bueno, escuchar lo más que se pueda al técnico con sus consejos. Sé que es un entrenador muy estricto, pero yo creo que cuando haces las cosas bien, yo creo que puedes hablar muy bien con él, y entregándote siempre, yo creo que le va a gustar la idea. Sí, ambos reconocen que la disciplina de Tuca es muy firme, pero también saben que tienen esa capacidad para lograr demostrarle al técnico, como es exigente Tuca Ferretti, de que pueden ser considerados para estar desde el arranque, tanto en cada jornada, Ernesto, como desde el inicio del torneo. Es decir, que no tengan que pasar tiempo para que estén en condiciones, y que demuestren en estos entrenamientos, de que Tuca puede considerarlos desde el arranque. También hay que hacer la observación de que el equipo de Tigres prácticamente no tiene centros delanteros, o sea, se va Tito Villa, Marco Rubén está ya decidido que salga, Hércules Gómez ya no está tampoco en el equipo, y que muchos dirán, oye, Carreño ha hecho una carrera prácticamente corta o larga, como usted lo quiera observar, o decir, pues no de titular. En aquel tiempo que se va Chupete Suazo al Zaragoza, bueno, él se queda con la responsabilidad, de cierta manera, junto con Aldo de Nigres en aquel Monterrey, y bueno, hizo una buena cantidad de goles, pero no fue exactamente titular. Ahora, con Tigres, bueno, se ve con esa oportunidad, repetimos, con esa madurez que debe de encontrarse en un cualquier futbolista, y en el paleta Esqueda, que ha deambulado por muchos equipos, América, ha estado en Pachuca, ha estado en el Atlas, ahora viene el equipo de los Tigres, por ahí se me pueden escapar otros equipos, donde Esqueda ha participado, y que también una lesión le ha perjudicado, ¿no? Bueno, donde, bueno, Esqueda parecía que era un delantero que iba creciendo, pero después, bueno, hubo un estancamiento por parte del paleta, donde, bueno, lamentablemente para él no ha sido muy constante. Ahora llega Tigres, esa revancha deportiva interna que tiene, bueno, deberían demostrarla aquí en el equipo del Tuca.